Amigas del show de la belleza, hoy les tenemos una entrevista sensacional. Tenemos a un hombre sumamente interesante, a Francisco Calderón Córdoba. De verdad un, pues a mí me dijeron ambientalista, pero yo le digo un politólogo, un hombre de ciencia, un hombre que ama la naturaleza, pero también ama la belleza. Gracias. Bienvenido. Bienvenida también, gracias. Es un gusto. Y está Kenji con nosotros, mi querido Kenji, ¿cómo estás? Muy contentos. ¿Verdad que sí? Aprender muchísimo. Yo creo que sí. Vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho y te digo por qué, Francisco, porque nuestras amigas nos deben estar diciendo, oye, ¿y por qué invitamos a alguien del medio ambiente para hablar de belleza? ¿Qué tiene que ver el medio ambiente con la belleza? ¿Qué tiene que ver, Francisco? Muchísimo que ver. En un medio ambiente sano, nosotros seremos personas sanas, y bueno, cuando tú estás sano, cuando tienes salud, pues se refleja en tu cuerpo, no solamente físicamente, sino mentalmente, psicológicamente. Entonces, bueno, un entorno sano, limpio, pues, como te digo, se traduce en esto, ¿no? Y lo reflejamos, ¿cierto? Claro. Lo reflejamos. Recuerden esto, siempre recuerden, la belleza no solamente es exterior, también es interior, por eso hablas de las emociones, por eso hablas de la parte psicológica, para la parte afectiva. Así es. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que todos los contaminantes que existen nos afectan? Sí, desde luego, y hay distintos tipos de contaminantes. Hay contaminación, por ejemplo, del agua, que esa, bueno, trae muchísimas enfermedades. Gran parte de las enfermedades en el planeta que padecemos los seres humanos son transmitidas por el agua. La alimentación, por ejemplo, muchos de los alimentos que son regados con agua contaminada, pueden tener contaminantes persistentes, que, como el mercurio, por ejemplo. Que se da en el pescado, ¿cierto? En los pescados, y los pescados lo guardan, digamos, en las partes grasosas de su cuerpo, lo que nosotros nos comemos, y bueno, el mercurio trae graves efectos en la salud. No, y aparte permanentes. Después, ¿cómo quitamos de nuestro organismo todas esas bacterias, todos esos virus, cómo después los sacamos? Por eso afecta la salud. Así es. Oye, y sobre todo, ahorita, bueno, ya saben, la parte de la alimentación que tanto me gusta, ¿no? Porque me encanta cocinar, tú no sabes, Francisco. Yo lo sé, lo sé. ¿Verdad, Kenji? Kenji ya tomó clases conmigo. No, nos fascina. Pero lo mismo, tú hablabas del agua. El agua contaminada me riega los vegetales. Así es. Y entonces, todo eso, aunque después los lavemos, continúa con eso también, esas bacterias. Así es, y hay contaminación también del aire, pero hay contaminantes que no los tenemos muy, pues, considerados cotidianamente como el ruido, por ejemplo. El ruido es una contaminación de la que estamos padeciendo cotidianamente y que nos afecta físicamente y psicológicamente. Físicamente el oído. Empezamos a perder el oído. Hay veces que tenemos problemas, por ejemplo, intestinales o estamos estresados. Es por el ruido y ruidos que quizá luego no percibimos. Pero también psicológicamente, por ejemplo, los niños que no tienen un rendimiento escolar adecuado, en ocasiones esto es porque tienen ambientes ruidosos o porque están en lugares donde no llegan a escuchar bien a los maestros, por ejemplo, y hay otros ruidos ambientales que los distrae y su rendimiento escolar se viene para abajo. O problemas de personalidad, la violencia, por ejemplo, está comprobado que las actitudes violentas son muchas veces detonadas por ambientes ruidosos. Entonces, bueno, es una serie de factores de contaminantes que tenemos que estar considerando, no solamente el tema del agua, del aire, del suelo, sino también contaminantes como el ruido, la contaminación lumínica, por ejemplo. ¿La de la luz también? Claro, que no te permite, por ejemplo, dormir bien y esto te afecta y, bueno, amaneces con una cara que no quiero decirte, ¿no? Ya vieron, ya vieron. Es por la luz, lo de las ojeras, no por otra cosa, ¿no? Oye, Paco, y perdón, retomando un poco lo que comentabas ahorita de los niños y la importancia que puede llegar a tener la actividad. Nos enfrentamos a que quizás muchos chavitos no tienen como algún espacio quizás cerrado en muchas escuelas donde ejercitarse. Así es. Entonces, si vamos a buscar que los niños hagan ejercicio afuera, ¿qué entorno recomiendas o qué no? Bueno, siempre las áreas verdes es lo más adecuado porque los árboles filtran la contaminación, las partículas suspendidas, la contaminación del aire, del ruido también los árboles la filtran. Pero es muy importante, Kenji, también utilizar toda la información pública que existe sobre la calidad del aire. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos un sistema que es una red automática de monitoreo atmosférico que nos dice, por diferentes formas, cuando hay contingencia, precontingencia y si es adecuado hacer ejercicio al aire libre o no lo es. Oye, pero ¿dónde podríamos consultar eso? Eso se consulta en la red, uno puede meterse a la secretaría. O sea, ¿qué tendríamos que buscar? La calidad del aire en la Ciudad de México. Por ejemplo, si estamos en Guadalajara o en Monterrey, también hay ciudades donde uno puede meterse. ¿Cómo está la calidad del aire en estos momentos? Y son sistemas que te dan en tiempo real cómo está la calidad del aire y si es recomendable o no hacer ejercicio en exteriores, porque si no también lo puedes hacer en interiores. Tú lo sabes mejor que nadie. Hay tipos de ejercicio que los podemos hacer en interiores o, por ejemplo, nadar. Lo puedes hacer también en albercas techadas donde hay aire limpio. Limpio. Y hablando y retomando esta parte de la belleza, tú sabes, bueno, no lo voy a negar, mis amigas lo saben también, que están en casa, pues nos gusta maquillarnos, nos gusta vernos lindas. Y tú lo sabes, nos gusta, pues bueno, las canitas hay que cubrirlas, disculpen, la edad es la edad, ¿verdad? ¿Qué te digo? Bueno, tú no tienes problema con mi cintura, ¿verdad? Bueno, yo me las quito, yo me las quito. Mentira, oye, mi francisco, ¿qué hacemos con esa cantidad de productos? Son, de verdad, mira, no solamente es el tinte, porque el producto en sí, si está el plástico, está el cartón, está una cantidad de residuos que yo sé contaminan nuestro ambiente, también afecta eso nuestra salud. Claro, hay que ser consumidores responsables, buscar productos que no traigan muchos empaques, por ejemplo, productos que tengan certificación de que vienen de procesos orgánicos, no todo lo que dice orgánico es orgánico. Ok, tiene que tener una certificación. Hay que buscar las certificaciones. ¿Quién las certifica? Uno puede buscar en internet, hay certificadoras muy, muy profesionales. Mucha atención. Ver también que no sean productos que están probados en animales, por ejemplo. Ya la Unión Europea, a partir del 2003 y recientemente en el 2013, fue más rígida en buscar que no se certifique, que no se hagan experimentos en animales para maquillajes, para pastas de dientes, para espuma de rasurar, para bronceadores y una serie de productos que se venían probando en animales y que, bueno, no hay la necesidad de hacer sufrir a los animales. Claro, y pasar por ahí, porque todo el sufrimiento que vemos en el medio ambiente, también nosotros lo sufrimos. Así es. Creo que también todo el medio ambiente es una carga emocional que tenemos. Y ser muy responsables también, Catherine, con los residuos que generamos. ¿Y qué tips le puedes dar a nuestras amigas? ¿Qué hacemos con lo que ocurre en casa? ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que separarlos, buscar separar. También hay residuos de tipo sanitario, por ejemplo, que si te estás arreglando las uñas, ¡ay, ya sangraste! Sí. Y tiras el mismo algodón con sangre al bote de basura con los demás productos y, bueno, puede haber enfermedades como la hepatitis y otras de transmisión sanguínea, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos separarlos? ¿Debo tener un bote para qué? ¿Para los orgánicos? ¿Cuáles son los orgánicos? A ver, vamos a recordar a nuestros amigos. Todo lo que se descompone, digamos, lo que se pudre de productos alimenticios, de jardinería. En el caso, por ejemplo, de salones de belleza puede ser el cabello, por ejemplo. ¡Muy bien! Y, bueno, todo este tipo de cosas. Los inorgánicos son los empaques, generalmente, de cartón, aluminio, papel, etcétera, ¿no? Y hay que separar también en sanitarios, que son, por ejemplo, todos los que traen sangre, residuos de fluidos corporales y otros. Cuando tenemos gripa, por ejemplo, los separamos. Así es, se separa. Y hay otros de manejo especial, como pueden ser los residuos de tintes, los peróxidos y todo este tipo de cosas. Aceites y hay empresas que se dedican a recoger este tipo de residuos, que es muy fácil encontrarlos ahora a través de Internet. Pues, bueno, todo ha sido realmente muy interesante y honestamente más tips imposibles. De cómo nos gustaría seguir hablando contigo, Francisco, pero el tiempo siempre nos limita. Ojalá nos visites, ¿verdad, Kenji? En una próxima, en una próxima. Y lo único, lo único que queríamos concluir es de lo que se trata es hallar nuestro lugar en el mundo. Aquel espacio físico, mental, afectivo o espiritual donde podamos hacernos mejores para así, como siempre, hacer un mundo mejor. De verdad, amigos, vamos a un corte comercial porque seguimos aquí en el Show de la Belleza Internacional. El Show de la Belleza Internacional.